Yo no le temo a la soledad, si yo nací solo y me amenazas que te vas Y si tu crees que me vas a vengarar, ese gusto no te lo voy a dar, creo que sin ti estoy mejor Big up, Nicky Jam, then I get the root boys on fire Dicen que todo lo cura el tiempo, tu recuerdo se lo lleva el viento, nada de esto importará Dicen que todo lo cura el tiempo, tu recuerdo se lo lleva el viento, nada de esto importará Si tu no estas, yo no voy a llorar por ti, mientras te voy olvidando Yo sigo rumbeando, mi vida voy a vivir Si tu no estas, yo no voy a llorar por ti, mientras te voy olvidando Yo sigo rumbeando, la vida voy a vivir Voy a seguir en los míos, buscando un nuevo camino, olvidando los problemas, voy a disfrutar de los míos Se acabaron las lágrimas y todos tus melodramas, a ti nadie te dejó, tú fuiste la que te marchaste Ahora me toca por la noche rumbear, con mis panas janguear y vivir la vida, baby Y no me importa lo que puedan pensar, ya no voy a sufrir porque tú te largaste Y si me dices que tú te vas, quedo solito y eso es mejor Que tal con alguien que no te quiere, yo se que otra me da el valor Y si me dices que tú te vas, quedo solito y eso es mejor Que tal con alguien que no te quiere, yo se que otra me da el valor Si tu no estas, yo no voy a llorar por ti, mientras te voy olvidando, yo sigo rumbeando, la vida voy a vivir Si tu no estas, yo no voy a llorar por ti, mientras te voy olvidando, yo sigo rumbeando, la vida voy a vivir No voy a llorar por ti, me acuerdo de esos días como me hiciste pasar de mal y ya no aguanto un día más sufrir Quiero vivir la vida como hace tiempo no vivía porque ya llegó mi tiempo, ma' ya no siento na' Ya eso se acabó de rogar y me buscando a na' con quien jugar, que ya no siento na' Ahora van disfrutar, yeah Dicen que todo lo cura el tiempo, tu recuerdo se lo lleva el viento, nada de esto importará Dicen que todo lo cura el tiempo, tu recuerdo se lo lleva el viento, nada de esto importará Si tu no estas, yo no voy a llorar por ti, mientras te voy olvidando, yo sigo rumbeando, la vida voy a vivir Si tu no estas, yo no voy a llorar por ti, mientras te voy olvidando, yo sigo rumbeando, la vida voy a vivir N-I-C-K, Nicki Nicki Jam, Bella, la industria in, Saga White Black, Danny Wade, DJ Black DJ Black, homie, Saga White Black, Saga White Black, Danny Wade, Wade Wade, Wade Wade, Wade Wade ¡Dive a los cielos! Ya tu lo sa' yo Ya tu lo sa' yo Yo lo sa' yo ¡Gracias!